¿Es Bale Dovac? Vamos a hacerle lamer un cagarro. Hola mariconazo, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Quién es tu novio? ¿Es el que te da por culo? Oiga señor Gardoki, déjeme en paz, ¿quiere? ¡Cierra al pico idiota! Volved al parque y divertíos con vuestros columpios, ¿vale? ¿El Petaculos tiene nombre? Si te refieres a mí como Petaculos, sí que tengo nombre, soy Brennan Huff. Si no vienes aquí y lames ese cagarro seco, te reviento la nariz de un puñetazo. No pienso lamer ningún cagarro seco. Yo lameré el cagarro si nos dejáis seguir. Bale, no tienes que lamer ningún cagarro, ¿vale? ¿Por qué? ¡Son críos! Solo es una caca blanca. ¡Es ridículo! Hola, ¿cómo estás? ¡Ah! ¡Ah!